Sienta corazón, que donde estoy con un caro no nacear, en donde brotan tus bocas de cristal que nacen de mi vestida. Ven a mi corazón, de mi vestida. Ven a mi corazón, de mi vestida. Mi página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. Ven a mi corazón, de mi vestida. Ven a darme los besos de amor, que sin ellos no puede vivir mi corazón. Ven, si puedes tú con Dios tragar. Pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón. Las veces que me han visto llorar, la presidia de tu amor. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras serán? Que lejos estás. ¿Qué lejos estás de mí? La, 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 la. ¡Eh! Siempre soñé. Que tú vende hasta aquí. Yo que estás feliz, yo que estás feliz, te estás soñando cuando tú me ves algo así. Todo mi amor, lo tienes tú, mi bien, mi corazón, tú me ves algo así. Te estás soñando cuando tú me ves algo así. Te estás soñando cuando tú me ves algo así.